Y estamos de vuelta en nuestra casita Academia de Padres recordando nuestro número telefónico 809-685-4100 Aprovechen al Dr. Falcón que está aquí con nosotros dando tips y herramientas para nosotros poder tener nuestro presupuesto familiar Y no, como hizo morirnos en el intento Yo estoy anotando aquí porque es un tema que debo llevar a la casa y que debo seguir trabajando en él Uno se descuida a veces, doctor Es un tema familiar ¿Cómo uno se pone fiel a ese presupuesto que uno hace? Porque al primer mes iniciamos con mucho ánimo, sí lo vamos a lograr y el segundo De la misma forma que se hace dieta Yo no soy el especialista, pero yo les voy a contar cómo creo que se hace La forma es, tiene que haber un proyecto familiar, una gran motivación Si tú me dices a mí, mira tenemos que ahorrar, nadie quiere ahorrar, la gente quiere gastar Ahora si tú me dices a mí, mira es que vamos a montar esto porque queremos hacer un viaje Queremos comprarnos un apartamento, queremos montar un negocio Yo pienso en lo positivo de lo que viene Y eso es lo que me da la energía, la motivación para yo tener perseverancia Voy a estar flaca y no puedo comer Así es, pero no es porque piense que esté flaca, sino porque voy a salir a bailar con Juancito Y eso es la fuerza, esa es la energía Aquí yo estoy anotando mis temas, como igual voy a anotar Y le vamos a pedir una pequeña excusa, doctor Porque vamos a pasar a tecnología, que tecnología trae temas relacionados también a finanzas familiares Así que vamos a seguir anotando los tips aquí para que nuestras finanzas estén saneadas Así que vamos a recibir a Kelvin que está con nosotros en el segmento de finan... Oh, de tecnología Así es, el segmento de finanzas Muy buenas noches amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su segmento de tecnología Y hoy estamos hablando de finanzas Y a propósito de finanzas, yo quiero hablar de FinTech Que significa Financia Technology Es una palabra compuesta que habla de finanzas y tecnología ¿Y de qué se trata? Bueno, se trata de aquellas aplicaciones, procesos, plataformas, infraestructura Que permiten que se brinde servicio financiero a través de la tecnología, a través de la internet ¿Y de qué hablamos? Pues se trata de aquellos procesos que muchas veces hacemos de manera cotidiana Cuando hacemos por ejemplo una transacción bancaria, hablamos de FinTech Cuando hacemos un pago electrónico a través de una tarjeta en una tienda, hablamos de FinTech Cuando hablamos de estos procesos de préstamos en línea, de transacciones en línea Hablamos de este mundo de tecnología y finanzas Esta combinación que permite que las finanzas puedan brindar un servicio pues mucho más eficiente, mucho más óptimo Y hoy he querido traer a propósito de este tema de finanzas Una aplicación que puede ayudarte a manejar de una manera eficiente Obviamente tratando de aplicar algunas de las técnicas que por ejemplo el profesor, el doctor nos ha estado comentando acá Se trata de Cash Organizer Y esta es una app que te permite manejar un presupuesto Que es uno de los puntos que se trata Te permite manejar y crear toda una estructura de ingresos y egresos Ahí vas a ver cuáles son tus ingresos y cuáles son tus gastos Cuál es el porcentaje de cosas que estás llevando al gasto Y eso es muy importante Además te permite tener planificación Que yo creo que es un punto importante En la medida que tú puedes planificar eventos O puedes planificar gastos Estas aplicaciones te van Y esta aplicación en particular Te va a permitir tener un orden Y poder tener mucho mejor control De lo que son tus ingresos Y de lo que son tus inversiones Inclusive también la vas a poder manejar Así que Cash Organizer Es una app que puedes utilizarse Para Android, para iOS, iPhone O también sistemas operativos de Windows Está creado para multiplataformas Además tiene una particularidad importante Y es que maneja cualquier tipo de moneda A veces hacemos transacciones no solamente en pesos Sino también en dólares Y esta aplicación te va a permitir manejar ambas transacciones Tiene una modalidad de pago De unos 49 dólares al año Con muchas otras funcionalidades Así que también tiene una modalidad gratis La que permitirá tener funcionalidades básicas Como la que mencioné Manejar tus ingresos y tus ingresos Así que también en las finanzas La tecnología pone su mirada Para ayudarnos a que podamos tener un mejor control Y que podamos llevar ese presupuesto familiar Podamos llevar ese presupuesto De algún proyecto que queremos ejecutar Y podamos tener ese control Y lograr ese tan deseado ahorro Eso que tanto deseamos hacer Ahorrar, invertir Para así tener una finanza mucho más saludable Esta aplicación tiene reportes Tiene gráficas Que te va a permitir identificar claramente Donde están tus oportunidades Donde tú puedes poner el ojo quizás Para lograr ese ahorro O lograr ese viaje O hacer esa inversión que tanto quieres Así que Cash Organizer Lo puedes descargar en Google App O en el IBS también Así que eso es todo Muchísimas gracias Y nos vemos en la próxima Muchísimas gracias A Kelvin ¿Tú sabes qué estoy haciendo aquí? Descargando la aplicación Cash Organizer aquí Así que gracias Kelvin Estoy ya instalando aquí Voy a comenzar a trabajar Yo recuerdo que descargué una vez una aplicación Que decía que yo tenía que colocar Todos los gastos que yo hacía en el día Para luego como ver en qué gasto Para ir reduciéndolo Yo inicié la primera semana Y ya la segunda Ay tengo que escribir otra vez Aquí que gasté Comprarme un refresco Me parecía innecesario Disciplina mucho doctor Pero usted que lo habla Yo vuelvo atrás Y digo Si debí continuar Debe hacerlo El doctor José Luis nos dijo Disciplina Eso es lo que vamos a tener que aplicarnos Mira Quiero buscar una aplicación Quedó corrientazo Excelente Repítalo Franklin Que no lo dije No lo dije ¿Sí? ¿Sí decir Kelvin? No lo dije hace un momento Pero esta aplicación particularmente Se sincroniza incluso con bancos O sea que puede hacerte en línea Cuáles son las transacciones Que esto está ejecutando Buenísima Excelente Hay que también usar la tecnología Gracias Tenemos otros tips A ver Otros tips que tenemos ahí Señor director Fondo de emergencia Que saquen a la familia de Apur Doctor Hay que hacer ese fondo Hay que tenerlo Aparte del ahorro El fondo de emergencia Puede ser el suegro Insisto en eso A ver Lo que quiero transmitir Es que las familias Se ayudan entre sí Sí Ahora Es como la hormiga La hormiga va ahorrando Va ahorrando Va guardando Todos esos alimentos Para que cuando llegue el invierno Tenga algo con que soportarlo Claro La obligación de cualquier familia Es ponerse de acuerdo Como eso Como un ente Y prepararse para ocasiones complejas Si tú estás ahorrando El 10% de tu ingreso Tú podrás enfrentar De mejor manera Claro Allí podría venir un tema importante Que es que hay que participar De la seguridad social Aseguro Porque cuáles pueden ser Las mayores dificultades Que enfrente una familia Y que ponga su gasto En alto riesgo Bueno Indiscutiblemente El tema de salud Es una de las primordiales Entonces hay que tratar De participar En el sistema de salud Porque eso te da cobertura Entraría en esta parte También esto del desempleo ¿No? Debemos Bueno Llegó Tocó a nuestra puerta El desempleo Reducción de gastos De personal En nuestra compañía ¿Cómo manejamos esto? Bueno Entonces fíjate Es que el tema se pone bien interesante La necesidad Está clara Tenemos que ahorrar Tenemos que prepararnos Para momentos mucho más Complejos Muchos más difíciles ¿Y cuándo lo voy a hacer? Cuando tengo algún tipo de bonanza Si yo tengo un empleo Y estoy recibiendo ingresos Yo tengo que ahorrar Mi 10% obligatorio No miro para los lados Me atraso en un pago Si es necesario Pero yo tengo que generar Mi ahorro Eso es fundamental Porque cuando tú haces eso Tú vas a empezar A buscar fórmulas Para cubrir esos gastos Que tienes pendientes Eso es lo primero Segundo Como tú decías Franklin Que estamos en sintonía Hace falta mucha disciplina Pero ¿Cómo generamos disciplina? No solamente en la finanza Sino en cualquier cosa de la vida Necesitamos motivación El gran problema Es que las personas Quieren motivarse Por el lado negativo Y el ser humano Es lo que llamamos Fundamentalmente hedonista Busca placer Y escapa del dolor Así somos todos Es un problema De la raza humana O no un problema Así somos simplemente Entonces si tú me dices a mí Tengo que ahorrar Le estás diciendo a mi cabeza Oye que no me compre Lo que me quiero comprar Y que a lo mejor Tengo los recursos Para hacerlo Eso no me gusta Pero si tú me dices a mí Es que vamos a hacer el viaje O vamos a comprar una casa O vamos a comprar algo Tenemos un proyecto En positivo Eso sí me moviliza Entonces Tenemos que aprender A pensar en positivo Y todos montarnos En ese autobús Como grupo familiar Correcto Porque si tú quieres Generar un ahorro Pero tu esposa No está en esa onda Es muy difícil Claro Tú eres el malo De la película Imagínese usted Te convierte en el malo Ahora si es un proyecto familiar Las cosas pasan distinto Si tú le dices a tu esposa Es que tenemos que ahorrar Ese mensaje no le gusta Sí Electricidad en el cerebro Pero si tú le dices Es que vamos a ahorrar Porque vamos a hacer un viaje O vamos a ahorrar Con propósito Has dicho la palabra Esa es la palabra Hay que tener propósito Cuando tenemos propósito El ser humano Hace grandes cosas Excelente Doctor vamos a pasar entonces A la deuda Las deudas ¿Cómo manejamos Las deudas Efectos De las deudas En nosotros Vemos constantemente Por acá ¿Cómo anda la gente? ¿Cómo estamos Los dominicanos Hasta acá Con las deudas? Vivimos para pagar ¿Qué hacer Con las deudas? Vivir para pagar No nos va a dar felicidad Y como se trata De ser felices Entonces hay que buscar Un camino distinto Cuando una En primera instancia Debemos evitar La deuda Salgo que sea Por inversión No para gasto común No para consumo Oye vi un bolso Me lo quiero comprar Esa no puede ser la deuda La deuda es Para inversión Ahora bien Ya tenemos la deuda ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con ella? Tenemos que Reestructurar la deuda ¿Cómo así? ¿Cómo así doctor? Explíquenos A este prestamista Que me quiere mucho Me está cobrando Nada más que el 12% mensual Más del 100% anual Otra vez Estoy muerto A este otro Le debo tanto En esta tarjeta Debo tanto ¿Qué hacen las personas? Van a una institución financiera Y reestructuran Sus pasivos Consolidan Consolidan Tú sabes de eso Consolidan Su deuda Entonces si yo debía En total 100 mil pesos Y venía pagando 15 mil pesos mensuales Es posible Que vaya a una institución Me dé el dinero Para pagar los 100 Ahora se los debo A una sola institución Y en vez de verlos A un año Me dan a un plazo De tres años ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que el monto El pago mensual Va a ser menor En el largo plazo Puede ser que pague más Sí, es posible que pague más Pero más menos forzado Pero vivo Exacto Pero vivo El problema es que Si no vivo ¿Para qué estoy aquí? Imagínese usted Un mal necesario Que tenemos ahora Que ya las tarjetas Son las tarjetas De crédito Que ya no solo Hay que pasarla Mientras el chip Ahora solo con contacto Tienes para comprar ¿No? Y dentro de poco Y ya en algunos sitios Las tienes aquí en la piel ¿Qué pasó por ahí? Puesto tu chip Ya no es Star Wars No Ya eso es realidad ¿Cómo? Entiendo yo Tal vez me puede sacar De la duda Que es un mal necesario ¿No? Que tal vez Alguna forma De poder manejarla Y no endeudarnos O usar este dinero A nuestro favor Imagínense ustedes Que yo le tengo miedo A los toros Perfectamente posible Entonces yo no me meto A torero Si Si mis finanzas Si mis recursos Son limitados Y yo tengo Una tarjeta De crédito Y se me ocurre La genial idea De cargarla Conmigo Lo más seguro Es que la use Y luego no voy A tener con que pagarla La tarjeta de crédito Es un arma De doble filo Es maravillosa Porque es una fuente De financiamiento Rápido Que tú puedes utilizar Pero mal utilizada Destruye El ambiente El ambiente familiar Destruye tu economía Porque los intereses De las tarjetas De crédito Están más o menos El 60% Anual Eso es Muy muy fuerte Eso es muy fuerte Entonces Para que saques la cuenta Tú te financias Un vehículo Al 14% Al 16% Te financias La casa Que es un buen crédito Porque es hipotecario Al 12% Te financias crédito Para consumo En 18% Pero el ambiente Te cobre en 60% Entonces señor Si usted tiene Que no le alcanzan Sus ingresos Agarre la tarjeta De crédito No le digo que la corte Pero déjela en su casa No la use Pida un préstamo En el banco Y con ese préstamo Que lo va a poder conseguir A una mejor tasa Paga el 100% De la tarjeta de crédito Y esta deuda La diluye a mayor plazo Y eso le va a permitir Vivir Tenemos una llamadita En línea Si buenas noches Si buenas noches Placer de saludarle Con quien tenemos el gusto José Luis Desde Puerto Plata Ah somos tocallos Somos tocallos Adelante José Luis Con tu inquietud Si Más que una inquietud Es como Como un Un consejo No se si se esta aplicando O como Se puede hacer A ver Pero Yo pienso Que educación financiera Debe de ser Un tema O una clase Que se le debe De dar Tanto a los niños O adolescentes Dentro De las materias Que dan en la escuela Bueno Aquí esta el doctor José Luis Tu tocallo Acertando Ese consejo que das Que nos dice doctora Respecto de Mi tocallo Esta en lo cierto Tú te imaginas Que a nosotros En el colegio Nos hubiese enseñado Como manejar Una tarjeta de crédito Que te hubiesen enseñado Como crear Ingresos residuales Como ser más potentes En temas de emprendimiento Inclusive Porque esos son los temas Que hay que poner Sobre la mesa Y aquí es interesante Ver Como La educación Juega un papel Extraordinario Un tema Que no quiero Que se me escape Porque En función De lo que dice Señor José Luis De Puerto Plata Hay que mencionarlo Estamos en una época De la fintech Como nos acaban De contar Estamos en una época En donde Si tú me preguntaras ¿Cuáles van a ser Los bancos más grandes En los próximos Diez años Yo te voy a decir Que es Amazon Google Y no son bancos Pero van a ser fintech Y vamos hacia eso Claro Hoy en día La educación Vivimos en la era De la economía Del conocimiento El no tener conocimiento No te permite ser apto Para llevar una vida digna Claro Entonces La formación financiera Tiene que venir Desde las escuelas Desde las escuelas José Luis De acuerdo contigo No podemos irnos Porque ya se nos ha agotado El tiempo No pues yo no me quiero ir Pero bueno Yo lo sé Pero sin un consejo Cortito y rapidito A la familia Que nos están viendo Para tener unas finanzas saludables Disciplina señora Disciplina señor Sepa cuánto puede gastar Y no gaste más de eso Es que no hace falta Inventar la pólvora Me lo estoy anotando Simplemente disciplina Tenga un presupuesto Si yo ingreso 100 No me puedo gastar 120 Así es Ah bueno Voy al detalle En qué me gasté esto En qué me gastó esto Y me voy a dar cuenta Que se desapareció No, no se desapareció Fue en el refresco Fue en el salón Fue en En cualquier cosa Disciplina Nos quedamos con esa Señora Hacer nuestro presupuesto A tener disciplina Para que podamos tener Unas finanzas Y una realidad familiar Bastante sana Y mucha formación Hay que estudiar de eso Eso es Doctor Falcón Muchísimas gracias Encantado de estar aquí Muchachones Gracias Y queda abierta otra invitación Así es Gracias a ustedes Muchísimas gracias Por mantener la sintonía Recuerden que nuestro programa Se retransmite el domingo A las 7 de la noche Así que el que no lo pudo ver Pues rapidito Recuerda que tiene hasta el domingo Para vernos Recordando también rápido Nuestras redes sociales Academia de Padres TV Síganos en Instagram Para que vean todas las eventualidades Y lo nuevo Que puede traer para ustedes Academia de Padres Muchísimas gracias Hasta la próxima Nos vemos aquí En Academia de Padres Nos vemos Nos vemos